Ignacio Berroa, el baterista cubano vivo más importante de la música en estos momentos. Lo digo sin temor a equivocarme, pero con temor a molestar a otros. Herencia y pasión. Novo disco. Porque pasión está claro. La pasión, bueno, la herencia, la música de mi herencia. Y la música de mi pasión, que es el jazz. Entonces, ahí las combino y... Aquí sí mezclaste, aquí hiciste Latin Jazz. Yo le llamo, como le llamó Mario Bauzá, Afro-Cuban Jazz. Afro-Cuban Jazz porque es la mezcla de nuestros ritmos afro-cubanos con la armonía de jazz. Y en este caso, desde el punto de vista de la batería, mezclo la música afro-cubana con el swing norteamericano. Y te vas a presentar, el que quiera ver a este gran músico, este coloso, en vivo y en directo, tiene que viajar hasta Dillray Beach, ¿no? Está ahí mismo, en un lugar que se llama The Art Garage, sábado, o sea, mañana a las 8 de la noche. Así es. Ajá. Y es un lugar especial en el cual yo vi que tú vas a estar en diciembre también con tu sexteto, ¿no? Yo voy a estar el 26 de diciembre con el sexteto, presentando, haciendo el relics de mi nuevo disco, que es Hot Club de Francia, latino. Tremendo, ¿no? Hot Club, los temas de Hot Club de Francia, en la época de Stéphane Grappel y de Jango Reinhardt, con ritmos cubanos en especial y con ritmos de Brasil. Es decir, con Guaguancuó, con Bolero, con Cha Cha Cha, con Danzón. Nos vamos a presentar el 26 de diciembre en Art Garage. ¿Tú conocías cuando fuiste a Cuba todo este acervo, como le llaman los intelectualoides, musical? No todo, pero sí tuve la suerte que en Uruguay, por Uruguay pasaban en la década del 50. El Mambo fue popular, por ejemplo, allá, ¿no? Sí, el Mambo fue popular. El Cha 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 fue popular. El Feeling fue popular. Celia Cruz iba todos los años. Es decir, los Lecuona, que es hablar de otra historia, no en realidad de una orquesta cubana en especial. Pero bueno, los Lecuona iban todos los años a los carnavales uruguayos. Pero iban muchos artistas, Bola de Nieve, yo conocía Bola de Nieve en Uruguay, cuando no pensaba ir a Cuba. Y las radios uruguayas transmitían, porque era una preferencia popular, el tango, la música cubana y la música de Brasil. Y algunas sesiones de jazz. De modo que cuando llegó a La Habana, a principios del 60, ya conocía muchas de esas cosas, porque las había oído. Pero donde las aprendí realmente a disfrutar fue en La Habana. Por ejemplo, el danzón, en Uruguay yo no lo conocía. Y me enamoré del danzón hasta que aquí, en el año 2000, tengo un grupo que se llama Danzón by Six, solamente para tocar danzones. Qué maravilla. Yo creo que con Trujillo hiciste algo de danzones. Al principio, pero después Trujillo dejó y yo lo hice por mi lado, Danzón by Six. En Trujillo empezamos, sí. A la educación, ¿no? Sí, excelente compañero y violinista. Antes de que nos deleites con tu música, así decían antes los presentadores, ¿te acuerdas? Hay un pianista que a mí me fascina, que es Gonzalito Rubalcaba, que hace unas cosas en el piano que siempre me asombran, te sorprende. Te tengo tocando con él ahí. No, 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 no. ¿Tú sabes cómo yo terminaría esa descarga? Para que aprendan. Te estás divirtiendo, ¿no? Te diviertes cuando tocas. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Divertirse, divertirse. O sea, pasarla bien. No sufrir, no sufrir, divertirse. Y para muchos parece que es muy fácil lo que se está haciendo, pero detrás de eso hay muchas horas. Sin duda, ¿no? De práctica. Y además lograr esa independencia, que esta mano está haciendo una cosa y esta está completamente... Para eso hay que estar completamente loco. Sí. Ahora que escuchamos y que vimos a Ignacio y a Gonzalo, Gonzalo Rubalcaba está en el próximo disco mío, pero con Ignacio y con Gonzalo y con Charlie Hayden, este viajamos mucho. Sí, señor. Con un proyecto muy lindo. Despide este pequeño segmento con lo que tú quieras tocar ahí, bien. Muy bien. Como si quieres... ¿Te acuerdas de Charlie Hayden del Quinteto? ¿Cómo no? Hablábamos de jazz un poco, decía Ignacio, que jazz es un lenguaje, es un idioma, ¿no? Por ejemplo... ¡Suscríbete al canal!